Hola, soy Clara Grima y soy matemática, soy profesora de matemáticas en la Universidad de Sevilla, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, vamos, informática para que nos entendamos, y también dedico parte del tiempo que tengo a la divulgación de las matemáticas, de la ciencia en general, pero de la matemática en particular, porque vivimos una época donde desgraciadamente, gracias a la pandemia, desgraciadamente, gracias a la pandemia, nos hemos dado cuenta de la importancia de las matemáticas para eso, para estudiar la pandemia, para estudiar la evolución de la pandemia. También las matemáticas son para más cosas relacionadas con la pandemia, por ejemplo, explican cómo se pueden difuminar y difundir esos bulos y esas noticias falsas sobre las vacunas, sobre la pandemia, y a poner en contexto y a entender la necesidad de las vacunas en un momento como este, ¿no? Pero las matemáticas en particular y la ciencia en general tienen muchos retos, tenemos muchos retos por delante, tenemos el cambio climático, la resistencia antibiótico, la escasez de alimentos, muchos túneles muy oscuros que cruzar y estar seguros de que será la ciencia y será la tecnología la que nos saquen de ello. Así que es importante difundirle a toda la sociedad, explicarles a toda la sociedad, contarles a toda la sociedad no solo lo apasionante que es hacer ciencia que lo es, sino lo importante es que es para todo el mundo, ¿no? Todo el mundo necesita la ciencia y la ciencia nos necesita a todos, no porque todos tengamos que ser científicos, que no hace falta, que va a ser una cosa muy aburrida, que necesitamos gente que canta, es como la Rosalía, pero sí que necesitamos que todo el mundo entienda la importancia de la ciencia para que cuando sean mayores y vayan a votar, pues voten a los partidos que se involucran con la inversión en ciencia y para que si son, cuando sean los niños sean mayores o no, y yo qué sé, a lo mejor son famosos, son futbolistas muy famosos, cantantes, tenistas, youtubers, pues que sepan que si hacen triquiñuelas para no pagar impuestos en su país, en España, pues se le están quitando ese dinero a la ciencia, a la ciencia, a la dependencia, a la educación, a la sanidad. Bueno, que bueno, vamos a hablar en positivo, vamos a salir a la calle y el CEP de Jerez lo tiene claro, no hay pandemia, que vaya para la Feria de Jerez, no podremos este año en la Plaza del Arenal, ay, qué bueno, recuerda, pero sí que estaremos en las redes y estaremos celebrando la novena Feria de las Ciencias de Jerez, así que si sois docentes, pues os animo a que entréis y descubráis todas las maravillas que el CEP de Jerez ha preparado para esta Feria de la Ciencia Virtual, y si no sois docentes, pues pasadlo también, porque se trata de difundir el mensaje, necesitamos la ciencia, la ciencia es la herramienta que nos va a salvar de todo lo malo que viene, y además es tan divertida, os lo voy a perder, yo, por lo menos yo, en mayo, visitaré la novena Feria de la Ciencia de Jerez. Gracias por ver el video.